...un saludito, rapidito. Sí, rápido. Saludo enorme para Han Firbas, mi jefe de prensa, hace 10 años con el que vengo trabajando. Feliz cumpleaños, Hansito. Pásale a Mostro y gracias por todo. Jefe, a ver, para calmar un poquito. ¿Cuál fue el equipo ganador del día de hoy? El equipo verde, señor. El equipo verde. ¿Los dos más votados, señor? El señor Mario K. E Israel Reyes. Jefe, algo nos está diciendo acá la madre Teresa. Feliz cumpleaños para Patisita de vestuario. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, cualquier avisa para apachurrarte bien. Bueno, pero se le hemos traído a Río Roma especialmente para su cumpleaños. Eso es verdad, ya se apachurró bien, se tomó la foto repetida. Muy bien, chicos, el día terminó mañana, es martes, continúa la competencia de jueves. Un solo ganador, vamos a ver qué pasa. Con esta discusión entre Julián y Mario. Julián, ¿algo para concluir? No tengo nada que decir, simplemente dejar, ojalá prendas. Bueno, mañana, 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 mañana. Hasta mañana, porque combate es. Baca, me muero. No, 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 no. ¿Qué pasa, tío? No, 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 no